¡Nadie es fascista! ¡Queremos su renuncia! ¡Nadie es fascista! ¡Queremos su renuncia! Con petardos y gritos de El Pueblo está emputado, partidarios del Movimiento al Socialismo y las 20 comunidades indígenas asentadas en el altiplano, marcharon nuevamente hoy sobre el centro de la paz, capital de Bolivia. ¡El pueblo está emputado! ¡El pueblo está emputado! ¡El pueblo está emputado! En una manifestación que duró cerca de dos horas, desde las 12 hasta las 14 horas, cientos de habitantes volvieron a rodear el Palacio Nacional de Gobierno y la Plaza Murillo, donde la presidenta transitoria continuó completando su gabinete de Estado. El nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al exministro de la Presidencia y ex embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, de arengar las marchas en las calles de la paz. Gran parte de los negocios situados en el camino del altiplano hasta el centro de la ciudad cerraron sus puertas. Los mismos comerciantes colocaron alambre de púas ante el temor de que los manifestantes saquen sus instalaciones.